La palabra final tienes tú La decisión la tomas tú Lo nuestro ya dependerá De tu actitud Si has encontrado otro amor Sinceridad es lo mejor Y todos ya dependerán De tu actitud Sé controlar mi corazón Más no comprendo la razón De que llegues a dudar de mí Si hasta venero la sombra Que te sigue a ti la palabra final Tienes tú La decisión la tomas tú Mi suerte ya dependerá De tu actitud Sé controlar mi corazón Más no comprendo la razón De que llegues a dudar de mí Si hasta venero la sombra Que te sigue a dudar de mí Que te sigue a ti la palabra final Tienes tú La decisión la tomas tú La decisión la tomas tú Mi suerte ya dependerá De tu actitud 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 Gracias.